Hola amigos, soy JavaDev, bienvenidos al séptimo episodio de esta serie sobre desarrollo web básico. En esta ocasión vamos a expandir un poco más el index y vamos a empezar a usar CSS para cambiar esta página desde la escala de grises en la que se encuentra actualmente hacia algo mucho más colorido e interesante de ver. Y bien, vayamos a nuestro index. En primer lugar, bueno antes de ir al index, voy a añadir un par de recuadros más a la izquierda solo para que veáis más o menos el aspecto que tendrá la página cuando hayamos avanzado lo suficiente. Y veamos, como recordaréis, la parte izquierda de la página era una columna de 4 de ancho, mientras que la zona de entrada era una columna de 8 de ancho, lo cual sumaba justo 12, que es la anchura máxima de una fila en Bootstrap. Así que por ahora vamos bien. Pero, como os he dicho, si ahora queremos añadir más recuadros o utilidades a la izquierda debajo de la búsqueda, ¿cómo lo haríamos exactamente? Dentro de nuestra columna 4 tenemos un row, una fila. Y lo que nos interesa es añadir más cosas ahora abajo. Así que simplemente añadiríamos otra fila más debajo y todas las que hagan falta hasta que tengamos nuestro aspecto deseado en nuestra web, por supuesto. Y aquí seguiríamos más de lo mismo de lo que estábamos haciendo antes. Tendríamos de nuevo una columna 12 porque quiero que lo que voy a hacer a continuación ocupe todo el ancho del espacio disponible dentro de esta fila. Y además, como estamos haciendo un diseño de paneles, voy a seguir usando lo mismo que antes. Div class igual a panel y panel default. Y además, dentro del panel, recordad, necesitábamos un panel geading, que está por aquí, de acuerdo. Y dentro había que ponerle un título. En este caso, a esta zona la voy a llamar filtro. Que va a servir para buscar, para filtrar las entradas. Por ejemplo, mostrar solo entradas con más de un comentario. O mostrar solo entradas de los últimos tres meses. O ya sabéis, cosas por el estilo. Lo que ayuda a los usuarios a navegar con más facilidad. Sin embargo, quiero añadir también un icono. Igual que aquí teníamos nuestra búsqueda, donde aparece una lupa al lado, ¿verdad? Aquí quiero poner el símbolo del filtro. Y resulta que Bootstrap, como os enseñé en el episodio anterior, tiene ese envuelto perfecto. Así que voy a copiar el span, que servía para incluir los iconos. Pero, voy a cambiarle su clase. Es decir, que en vez de search, va a ser un filter, el icono. Y ahora vais a ver enseguida el aspecto. Voy a darle a F5. Y ahí está, ¿veis? Lo que pasa es que nos falta el cuerpo, obviamente. Así que vamos a añadirlo también. Aquí debajo. Es Panel Body. Ahí está. Y como solo quiero ver el aspecto aproximado que tendrá esto, por ahora no voy a poner nada. Voy a dejarlo en blanco, ¿de acuerdo? Y así, más o menos. Ya seguiremos desarrollando más adelante. Bien, vamos a añadir un recuadro más. Y para lo cual, simplemente voy a coger este row y lo voy a copiar y pegar entero. ¿De acuerdo? Y en este caso, en vez de un filtro, lo que quiero es colocar el archivo por meses. De esta manera. Y además, en vez de usar el icono del filtro, vamos a usar el del calendario. Calendar. ¿De acuerdo? Control S. Voy a actualizar para que veáis el aspecto. Muy bien. Por ahora voy a dejarlo así. Faltan cosas, evidentemente. Bastantes cosas. Pero me gusta desarrollar todo un poquito más. Antes de empezar con la siguiente parte. O dicho de otra manera. No voy a hacer todo el index. Luego todos los estilos. Y luego todo el comportamiento en PHP. Porque a menudo en la web intervienen aspectos diferentes. Y el diseño se va pensando y cambiando. Así que prefiero desarrollar todos los aspectos más o menos a la misma vez. Para ir viendo el resultado final de forma más realística. O el resultado temporal. Porque luego lo cambiaré. Pero en cualquier caso. Ahora mismo, esto más o menos ya me da una pista sobre cómo va a ser la página. Pero lo que quiero es ver también el aspecto en cuanto al estilo. Los colores, el comportamiento de los enlaces y demás. Y eso es lo que vamos a mirar en este episodio. ¿De acuerdo? Así que simplemente vamos a abrir nuestro archivo estilos.css dentro de la carpeta css. Y está vacío. Lo cual es normal. Ya que nuestros estilos son inexistentes. Hay que decir una cosa. Normalmente si escribáis HTML5 limpio, sin bootstrap. Esto no sería así. Sería un montón de texto negro sobre un fondo blanco. Con algún que otro enlace azul. Y nada más. Pero aquí ya existe un css básico. Obviamente nosotros no hemos hecho nada. Pero recordad. Tenemos este archivo. El css de bootstrap. El cual ya define una infinidad de normas. Que se están aplicando ahora mismo. Los colores. La forma en que se construye la barra de navegación. El jumbotron y demás. ¿De acuerdo? Y ahora nosotros vamos a ir a nuestras propias normas. Y en este caso quiero explicaros una cosa que es un poco delicada. Recordad que en esta zona de aquí estamos definiendo los estilos. Que va a tener nuestro documento. Podemos añadir tantas hojas como queramos. Pero debéis tener en cuenta una cosa. La forma en que el motor de los navegadores lee el css. Es siempre secuencial. Empieza en la primera línea y acaba en la última. Si hay dos reglas que son conflictivas. Por ejemplo. Imaginad que una regla dice que los titulares deben ser rojos. Y más adelante hay otra regla que dice que los titulares deben ser azules. ¿Cuál es la que vale? Normalmente esto se decide puramente por el orden en que se encuentran. Es decir. Como la regla de los titulares rojos. Creo que os he dicho. Está más abajo que la de los azules. Pues entonces los titulares serán rojos. Esto suponiendo que las dos reglas sean iguales. Luego hay otras particularidades. Como ahora os explicaré. Que pueden decidir con más detalle cuál regla predomina. ¿Y esto por qué no sirve? Obviamente nosotros no tenemos ninguna razón para poner dos reglas contradictorias. Pero el problema es que el estilo de bootstrap ya tiene muchas reglas definidas. Entonces tenemos que saber cómo lograr sobreescribirlas para obtener lo que queremos. Porque si no lo hacemos bien el aspecto no cambiará. Seguirá estando el que está por defecto. Aunque no os preocupéis. En la mayoría de los casos es extremadamente sencillo lograr que esto cambie. ¿De acuerdo? Así que vamos a comenzar. ¿Cuál podría ser una buena forma de comenzar? Bien. Lo primero que podríamos hacer. Por deciros un ejemplo. ¿Por qué no le ponemos algo de fondo a la página? Ahora es blanca. Pero ¿por qué no le ponemos algo como un dibujito o algo así? Y esto me servirá perfectamente para explicar cómo funciona CSS de forma resumida. Antes de nada quiero deciros que las normas que voy a escribir. Como ya os expliqué en el segundo o tercer episodio. Podéis mirarlas en W3Schools o en cualquier otra web que encontréis de referencia. Y estas webs son prácticamente como un diccionario. Podéis buscar todas las normas CSS y encontrar la que os sirve. Por ejemplo. Quiero hacer que las líneas sean azules. Pues hay una regla que cambie el color de las líneas. O quiero que la letra sea más grande. Pues también hay una norma que cambie el tamaño de letra. Y así con todo. Así que comencemos en primer lugar. ¿Dónde quiero aplicar la regla? Ahora es cuando tengo que escribir el componente. Y hay normalmente o en general tres formas de hacerlo. Si es un componente HTML corriente. Entonces escribiría simplemente su nombre. En este caso sería body. ¿De acuerdo? Si es una clase. Como por ejemplo. Veamos. Tengo aquí. Vamos a buscar alguna clase. Sí. La clase Jumbotron. Imaginad que quiero hacer algo con el Jumbotron. ¿De acuerdo? Pues simplemente escribiría. Para diferenciar. Un componente como os he dicho. Se escribe simplemente su nombre. La clase. Simplemente tenemos que escribir un punto. Y detrás el nombre de la clase. Como sería Jumbotron. Y si quiero. Aplicar la regla sobre un ID. En vez de sobre una clase. Lo que tengo que hacer es escribir. El nombre del ID precedido. De un. De una almohadilla. Aquí por ejemplo. Tenemos el de navbar. ¿Verdad? Así que si quisiera hacerle algo al navbar. Tendría que escribir. Almohadilla. Navbar. Y en general. Esas son las tres formas de referirse a los elementos. No hay más misterio. Luego. La cosa es que cuanto más uséis CSS. Os acabaréis aprendiendo en memoria. Las reglas más útiles. Así que como os decía. Imaginad que. Quiero ponerle alguna especie de dibujito. O fondo. A mi página web. ¿Cómo se hace eso? Bien. Como es el fondo en general. Voy a usar body. Que recordad. Es el. Todo lo que engloba el HTML. Al menos la parte que se ve. Y para definir las reglas. Tenemos que hacerlo entre llaves. Así que escribo. Una apertura de llave. Y abajo el cierre. Y entre medias escribo todas mis normas. En este caso. Solo va a haber una norma. Que es la siguiente. Background image. Como veis. Ahí estaban listadas. Por cierto. Y quiero referirme a una imagen. ¿De acuerdo? Así que voy a buscar una imagen. Y ahora os explico. Como se hace esto. Ya tengo mi imagen. Copiada de portapapeles. ¿Cómo nos referimos? En primer lugar. Vamos a crear. En el. En la raíz. Una nueva carpeta. Y la voy a llamar. Por ejemplo. Images. En inglés. O a veces se le llama también. Img. Sí. De hecho. Vamos a dejarlo así. Si lo preferís. Pero bueno. Podéis poner el nombre que queráis. Recordad. Esto es solo como una convención. Y dentro. Voy a copiar la imagen que tengo aquí. Uh. Ya no me he dejado. Bien. Esperad un momento. Perdona. Ya está copiada. He puesto una imagen. Llamada sativa.png. Como veis. Ahí está. Es una especie de fondo gris. Con dibujos de. Creo que son pipas. Pajaritas. Y tal vez. Hojas de marihuana. O algo así. No lo sé. Es un poco raro. Pero bueno. Es divertida la imagen. Así que. No servirá. Y ahora veréis. Para referirnos a la imagen que queremos usar. Escribimos lo siguiente. URL. Abrimos. Cerramos paréntesis. Y en medio ponemos unas comillas. Pueden ser simples. De esta manera. O dobles. Yo voy a usar las simples. Y dentro tenemos que poner la ruta. Hacia nuestra imagen. ¿De acuerdo? Así que pensad bien. ¿Dónde estamos? Nos encontramos aquí. Y tenemos que llegar hasta esta imagen. ¿Verdad? Así que lo primero que tenemos que hacer es. Salir de la carpeta CSS. Que es donde nos encontramos. Para llegar a la raíz. Para salir de una carpeta. Se pone. Dos puntos. Barra. Esto hace que volvamos una carpeta atrás. Si estuéramos dos o tres carpetas dentro. Entonces tenemos que poner. Punto punto. Barra. Punto punto. Barra. Y así hasta escapar de todas las carpetas. De profundidad en las que nos encontremos. En este caso solo hay una. Así que. Estamos en la carpeta CSS. Y salimos a raíz. Ahora que estamos en raíz. Tenemos que ir a la carpeta imágenes. Que es img. Estaríamos ahora dentro de la carpeta. Y tenemos que elegir el archivo. Y en este caso es. Sativa. Punto png. Muy bien. Voy a guardar. Y esto debería permitirme. Ver cambios. Así que voy a darle a F5. Y ahí está. Como podéis ver. Se ha aplicado el fondo. Y además se ha aplicado. De una forma que probablemente no esperabais. Porque como veréis. Tal vez adivinéis. Que esta imagen es realmente pequeñita. Como veis ahí lo pone. Las dimensiones son de 273 x 287 píxeles. Pero esta ventana. Tiene 1920 píxeles de ancho. Y casi unos 900 de alto. ¿Cómo es posible que esto haya sucedido? Bueno. Esto es un pequeño truco. Porque esto no es una simple imagen. Se llama un patrón. Es decir. Es una imagen que ha sido diseñada cuidadosamente. De forma que. Aunque se repita. De forma horizontal. O de forma vertical. Parece que es un tapiz. O una imagen entera. Y. ¿De dónde saco yo estas imágenes? Esto es lo más fácil. Existen muchas páginas web. Que sirven para este propósito. La que yo uso a veces. Se llama. Subtle. Patterns. Ahí está. Y esta es una página llena. De este tipo de patrones. Como dice el nombre. Son sutiles. Como veis ahí está. Así que simplemente podéis navegar. Viendo los que hay. Y hay un montón de páginas. Y elegir lo que os guste. Como os digo. Yo he usado esta. Pero. Hay muchas más páginas. Buscad. Patrones web. O patrones fondo web. O algo así. Y encontraréis muchísimas texturas. Y podéis poner la que más os guste. En este caso. ¿De acuerdo? Y esto es una buena forma de trabajar. Porque a diferencia de una imagen normal. Porque a diferencia de una imagen normal. En este caso. Da igual que tamaño tiene el monitor. Siempre tendremos un fondo uniforme. Lo cual es interesante. Y además el fondo. No debería ser importante en la página. Así que está bien que sea un patrón. Porque es irrelevante. Si esta imagen se repite 20 veces. O solo una. En cualquier caso. Ya tenemos eso hecho. ¿Verdad? Pero ahora tenemos un nuevo pequeño problema. Y es que ahora el Jumbotron es casi invisible. Porque es de un gris muy muy similar al del fondo. Pues vamos a cambiar el color del Jumbotron evidentemente. ¿Cómo lo hacemos? Bien. Recordad lo que os he explicado. Vamos a separar una línea para leer más fácil. Y vamos a referirnos al Jumbotron. Como es una clase. Escribimos .Jumbotron. Y de nuevo abrimos las llaves. ¿Y qué regla queremos aplicar? Primero. Para el color de fondo. Cuando ponemos background color. ¿Y qué color quiero? Hay varias formas de hacerlo. Muchos colores en CSS tienen nombres. Pero si queréis ir a lo seguro. Usad el código. Y ahora os explico. Vamos a ir a color picker. Esta es una página muy útil. Una pequeña utilidad para diseñadores web. Que nos permite elegir entre una paleta de colores. Como veis nada extremo. Así que aquí cambiáis el tono del color. Y aquí cambiáis el brillo y la saturación y demás. En fin. Digamos que quiero por ejemplo un azul. Pues busco el azul que me gusta. Viéndolo en este recuadro. Y cuando ya lo tengo. Simplemente coger este código hexadecimal. Y esto es el código que representa este color en concreto. Y entonces lo podríamos usar. Así que en este caso digamos que es 56f4fc. 56f4fc. ¿Cómo escribo un código hexadecimal? Tenemos que poner la almohadilla y luego escribirlo. Así que sería 56f4fc. Si mi memoria es un poco corta. Lo siento. Punto y coma. ¿Vale? Y ahora vamos a cargar o recargar la página. Y como veis ha funcionado. Hemos puesto el color que queríamos. No está nada mal ¿verdad? Y ¿sabéis qué? Creo que me gusta. Así que voy a dejar este color por ejemplo. Pero tenemos todavía algunas cosas que no me gustan. Por ejemplo. No me gusta que la letra sea negra. Quiero que sea blanca. Con lo cual. ¿Cómo cambiar el color de la letra dentro de la caja y un botrón? Pues voy a poner color. Dos puntos. Y en este caso. Como os he dicho existen nombres. Podría buscar el color blanco. El cual. Por cierto. Está mal porque no se ve. Pero es. Fffff. Aquí lo podéis contemplar. Sin embargo. Es un poco complicado. Tener que poner tantos. Códigos para un color tan simple como el blanco. Así que podéis usar el color por defecto white. El cual se reconoce también perfectamente. Voy a darle a F5. Aquí. Y como veis. Esto se ha aplicado perfectamente a mi regla. ¿De acuerdo? Y ahora estoy viendo que por ejemplo. Esto ha sido un fallo. Porque. El blanco no destaca muy bien sobre este azul. Así que. Tal vez debería usar otro azul. Bien. Pues voy a quitar este hexadecimal. Y voy a usar un código. De color que tiene nombre. Que es el deep sky blue. Azul cielo profundo. Eso está mucho mejor. ¿De acuerdo? Ahora sí que tiene un buen aspecto. El jumbotron. Bien. Por último. Como podéis ver esto ya está hecho. Pero el resto de la página no tiene color. Así que. ¿Por qué no seguimos aplicando colores a las cosas? Por ejemplo. Vamos a darle un color a los titulares de cada caja. Donde pone búsqueda, filtro, archivo o últimas entradas. Recordad. ¿Cómo era el nombre de la cabecera de la caja? Las cajas se llamaban panel y panel default. Pero en concreto la cabecera se llamaba panel-heading. Así que. ¿Por qué simplemente no voy a mi CSS y hago esa norma? Punto. Panel. Heading. ¿De acuerdo? ¿Y qué quiero en mi panel heading? Bien. En primer lugar quiero que el color de atrás sea de esta manera. Background color. Y voy a usar el mismo que antes. El deep sky blue. ¿De acuerdo? ¿Por qué no vemos si esto funciona? Y como veis no funciona. Primera sorpresa. Y ahora os voy a enseñar algo que lamentablemente mis profesores no me enseñaron en su momento. Pero al parecer es una de las palabras clave o normas más importantes que existen en CSS. Que nos permite arreglar estos fallos. Recordad lo que os he explicado al principio. Tenemos dos hojas que están en pugna. La hoja original de estilos de bootstrap y la nuestra. En este caso. El sistema de plantillas decide de una forma extraña cuál es la que tiene más peso. O más importancia para hacer que el color sea uno u otro. Y os dije que probablemente funcione la que está listada por último lugar. Que debería ser la nuestra. Pero en este caso no ha sido así. Porque por cualquier razón. Tal vez la otra norma tiene más estilos. Y parece más importante. Y en fin. Puede ser cualquier cosa. Porque no está demasiado claro cómo decide el motor de plantillas la norma que es más importante. En cualquier caso da igual. Porque podemos hacer que se sobreescriba de forma muy sencilla. Si queréis realmente que vuestra norma sea la que predomine sobre las otras que existan. Tenéis que usar la palabra clave de esta manera. Signo de exclamación important. Esto le indica a CSS que esta regla es la que realmente importa y no la otra. Y ahora si recargamos la página. Como veis ha funcionado. Ahora sí. Así que por favor recordad esto. Important es la palabra clave más importante. Valga la redundancia que tal vez encontraréis en CSS. Y como os decía. Está bien que el fondo sea azul. Pero la letra no se lee bien. Así que también quiero que sea blanca. Con lo cual pondré color. White. Y pondré el important también. Porque ya veo que esta norma parece conflictiva. Así que directamente. Como veis ya lo hemos logrado. Bien. ¿Y qué más podríamos hacer? Con nuestro CSS. Bien. Otra cosa que tal vez queramos hacer. Es que ahora mismo. A lo mejor quiero que el texto este. Sea un poco menos negro. Sea un negro más desaturado. Más clarito. Así que. Puedo hacerlo. Voy a escribir .panelbody. Que recordad es la clase que crea el cuerpo de los paneles o de las cajas. Y voy a poner mi color. Y el negro que he encontrado que me gusta es el siguiente código. Es 2B. 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 Con el important detrás. Perdón. Bien. Y vamos a probar si hay alguna diferencia. Como veis no hay mucha. Es sutil. De acuerdo. Ha funcionado. Porque. Yo sé que ha funcionado. Pero. Es sutil la diferencia. Así que probablemente no la notéis. Esto también depende del monitor que tengáis. Y. O el móvil o la tablet. Así que al final. Simplemente usar los colores que os gusten. Desde color picker. Y. Estad tranquilos. Porque. Para el ordenador. El color es exactamente el mismo que el código. Aunque claro. Luego puede dar diferencias en lo que ve la persona con sus ojos. Por su monitor o su pantalla o demás. Bien. Pero. Ahora hay más cosas. De acuerdo. Por ejemplo. Notaréis que. Cuando pasamos el ratón por los enlaces. Hay un ligero cambio. Los enlaces pasan de gris a una negrita. Un poco más. Intensa. Pero apenas se nota. Es muy 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 sutil. Pero. No me gusta. Porque. Al ser tan sutil. Seguramente hay personas que ni siquiera. Se den cuenta de que estén resaltando esa. Ese enlace en cuestión. Así que. Vamos a estilizar los enlaces. Y esto. Puede ser un poco más lioso. Porque hay que usar. Una cosa. Llamada. Pseudonormas. De acuerdo. Y ahora os lo explico. Y en general. Existen. Varias pseudo clases. O pseudo normas. Pero en los enlaces. Se aplican cuatro. Os las voy a escribir aquí. Está. Dos puntos link. Dos puntos. Visited. Dos puntos hover. Y dos puntos active. Bien. Para que sirve cada una. Link. Indica. El aspecto que debe tener un enlace. Y cuando digo enlace. Me refiero a un enlace. Tal cual lo vemos así. Sin pasar el ratón por encima. Sin hacerle nada. Solo el enlace. Y es un enlace al que nunca hemos ido. Recordad. Porque luego. La regla visited. Se refiere también a enlaces. En los que no estamos haciendo nada con el ratón. Pero. Ya hemos visitado una vez. Por defecto. Normalmente los enlaces. Que no hemos visitado. Si recordáis. Páginas corrientes. Son azules. Pero si ya hemos visitado ese enlace. Entonces. Su color es como un morado. Esto seguramente ya lo habréis visto. En otras páginas web. La regla hover. Indica lo que pasa cuando el ratón pasa por encima de un enlace. En este caso se pone un poco más oscuro. Y hay una cosa importante sobre esta norma. Es una norma bastante bonita. Y nos permite darle buen estilo a la página. Pero. Recordad que no sirve en tabletas. Ni en móviles. Porque no existe un ratón que mover. Lo que hacemos es tocar con los dedos la pantalla. Así que la norma hover. Está bien para los ordenadores. Pero recordad que el usuario. No la va a ver nunca. En su teléfono móvil o en su tablet. Así que. Intentad no aplicar esta forma. Perdón. Esta norma. De forma que sea importante. O crucial para navegar por la página. Por último. La norma active. Se refiere al aspecto que tendrá un enlace. Cuando esté activo. Es decir. Imaginad que he clicado aquí. Y la página está cargando. Durante cinco segundos. Durante esos cinco segundos. El enlace está activo. Y tendrá un aspecto que nosotros hayamos definido. Otra opción es que si mantengo pulsado. El enlace y no suelto el ratón. O no quito el dedo de encima. Se quedará con el aspecto que hayamos dado en la norma active. Y de acuerdo. Estas son las pseudo clases de los enlaces. Y ahora vamos a aplicarlas. De acuerdo. En primer lugar. Por ejemplo. Quiero que resalte mi nombre del blog. Java Def One. Así que voy a darle un aspecto diferente. Vamos a ver. Cómo lo hacemos. Java Def One. Está aquí. Y está dentro de una clase llamada navbar-brand. Y además es un enlace. Como os digo. La A indica un enlace. Bien. Así que para referirnos a esto. Voy a usar la clase. De acuerdo. Navbar-brand. Punto. Navbar-brand. Muy bien. Y para definir la forma. Recordad. Lo que os acabo de explicar de las pseudo clases. No podemos simplemente definir su aspecto. Porque un enlace es como si no existiera de por sí. Existen sus cuatro pseudo clases. Así que para definirlo. Pondría detrás la clase dos puntos link. Para definir el enlace. Bien. ¿Y qué quiero hacer con mi enlace? Bueno. Pues quiero que su color sea deep sky blue. Quiero que sea el azulito. Y además. En este caso. Ya os lo digo yo. Esto no funcionaría si no ponemos el important. Porque esta norma es algo difícil de que funcione. Vamos a probar si esto va. Y como veis no va. ¿Por qué no va? Bien. La razón es sencilla. Para que los estilos de los enlaces funcionen correctamente. Es necesario que implementemos las cuatro pseudo clases antes. Porque si no. No van a funcionar. Así que vamos a hacerlo. Bien. Ahora imaginad. Que quiero añadir. O tengo que añadir. Mejor dicho. Obligatoriamente. La norma visited. Podría escribir de nuevo. Punto navbar brand. Dos puntos visited. Y escribir aquí algo. Y en este caso. Quiero que el color sea igual. Sea también azul. Pero entonces. No tiene sentido repetir esto. Simplemente. Podría poner aquí. Coma. Punto navbar brand. Visited. Y si quisiera por ejemplo. Que los párrafos. Fueran del color azul. También podría poner p. Y luego si quiero. Que. Por ejemplo. Los span sean de color azul. También podría coma span. Y así. En una sola línea. Puedo definir. Todas las. Todos los elementos. Que van a ser afectados. No importa si son clases. Elementos corrientes. O incluso. Por ejemplo. Si pongo esto. Como navbar. Todo esto funcionaría. ¿De acuerdo? De esta forma. Se ahorra espacio. En este caso. Como os he dicho. Quiero que mis enlaces. Y mi barra de. Es decir. El enlace de la marca. Tanto el enlace. Como el visitado. Quiero que sean. De color azul. Por otro lado. Navbar brand. Cuando estoy poniendo el ratón. Por encima. Hover. O cuando. Está activo. En ambos casos. Quiero que el color. Sea blanco. Y pongo el important. Ahora. Que hemos definido. Las cuatro pseudo clases. Del enlace. Vamos a ver si funciona. Voy a darle a F5. Y como veis. Si que ha funcionado. Ahora es azul. Si paso el ratón por encima. Es blanco. Todo ha funcionado. Pero el problema que tenemos. Como estaréis adivinando. Es que la barra. Es blanca. Así que no se ve bien. Con lo cual. Voy a volver un momento. Y vamos a cambiarle el color. A la barra de navegación. Voy a ponerlo por ejemplo aquí. El orden en que pongo esto. No tiene ninguna importancia. Simplemente. Es un orden que tiene sentido para mí. En este caso. Porque. Aquí están los elementos de la barra. Así que es como si la barra. Fuera algo más general. Con lo cual. Para mí personalmente. Tiene sentido poner aquí la norma. Sobre la barra. Y luego hacia abajo. Ir poniendo normas más específicas. Así que punto navbar. Que es la barra de navegación. Background. Color. Y voy a usar. Ese negro del que os he hablado. El negro desaturado. Que es 2B. 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 Vamos a probar. Y ahí está. Como veis. Ahora tengo mi barra de color negro. Bastante más elegante. Con el enlace azul. Y blanco. Cuando paso por encima. Muy bien. Pero ahora. El problema es que. Las. Los enlaces restantes. Apenas se ven. Porque son gris sobre negro. Voy a cambiarlos. Quiero que sean de color blanco. Y cuando pase ratón. De color azul. Y en este caso. Eso se parece bastante. A lo que hemos hecho ya. Con el navbar brand. Así que. Puedo copiar y pegar lo mismo. Pero. Cambiando obviamente. Las clases. Ya que no coincidan. Así que. Con la marca es fácil. Porque es un navbar brand. Pero. ¿Cómo accedemos a los enlaces de entradas. Favoritos. O autores. Esta es otra norma interesante. Bien. Os explico rápidamente. Imaginad que queremos. Que todos los. Que todos los párrafos. Dentro de un div. Sean de color rojo. Para hacer eso. Si pusiéramos simplemente la p. Eso no funciona. Porque todos los párrafos. De la página serían rojos. Pero yo no quiero que sean todos. Los párrafos. Solo quiero que sean los párrafos. Dentro de un div. Y como lo hacemos. Pues pondríamos div. Delante. Y así tendríamos un div p. Y esto significa que. Cualquier p. Dentro de un div. Cumplirá las normas que hay aquí. Y ojo. Esto no es lo mismo que antes. Aquí hemos puesto una coma. La coma significa que estamos. Separando las cosas. Pero aquí no hay coma. Lo que significa que. Los elementos de la derecha. Están dentro de los de la izquierda. Y esto se puede sumar aún más. Por ejemplo. Imaginad que. Pongo aquí navbar. ¿De acuerdo? Esto haría que todos los párrafos. Dentro de un div. Y todos los. Casos en los que. Ese div. Este dentro de un navbar. Afectarán a esta norma. Es decir. Si tengo una barra de navegación. Con un div. Y un párrafo dentro del div. Ese párrafo cumplirá las normas. Pero solo ese párrafo. Y ningún otro. ¿De acuerdo? Así que. Con esta forma. Podemos acceder. A elementos muy específicos. De la página. Y no a todos. Solo los que nosotros queremos. Y en este caso. El enlace. Tiene su particularidad. Porque solo. No queremos que todos los enlaces. Que pueda haber en la página. Sean iguales. Solo. Queremos afectar a los de la barra de navegación. Así que. Habría varias formas de hacerlo. En el propio enlace. Podríamos añadir una clase. ¿Verdad? Y ponerle enlace. Barra tal tal. Pero al final. Esta es una solución. Que a mi no me gusta. Porque estamos saliendo demasiadas clases. Y luego es un lío. Seguir todo lo que hemos hecho. O lo que no hemos hecho. Y además. Tal como está ahora esto. Es perfectamente posible. Acceder a este enlace. ¿Cómo lo haríamos? Es bastante fácil. En primer lugar. Vamos a acceder. A la zona. Que estamos intentando cambiar. Que en este caso. Es la barra de navegación. Como veis. Esta ya tiene una forma fácil de encontrarla. Es el id navbar. Así que. Podríamos escribir aquí. El id. ¿Verdad? Bien. Y después. ¿Qué hacemos con esto? Dentro del navbar. ¿Cómo. Encontramos nuestro enlace? Bueno. Podemos saltar directamente. Al list element. Por ejemplo. Al li. Así que ahora diríamos. Que dentro del navbar. Todos los li. Y después. Dentro de los li. ¿A qué queremos acceder? A los enlaces. Que es la a. Así que pondríamos. Navbar li a. Y ahora podríamos crear. Nuestras reglas. De forma muy sencilla. Y recordad. Es como antes. En un caso. Pondré. Dos puntos link. Y de nuevo. Otra vez. Navbar. Li a. Visited. Perdón. Active. Esto será. El aspecto que tendrá en mi enlace. Mientras esté desocupado. O no haya. Ningún ratón cerca. Y luego voy a copiar y pegar. Para ir más rápido. Y esto lo llamaré. En este caso. Hover. Y. Active. Eh. Perdón. Active. Me he equivocado. Antes esto. Esto de arriba no es active. Es visited. Perdona. Ahora. La B. Bien. De forma que. Cuando los enlaces. Estén. Simplemente. Eh. Dispuestos. Sin pasar el ratón. O sin tocarlos. Serán de color blanco. Color. White. Important. Por otro lado. Cuando el ratón pase por encima. O se pulsen. Quiero que sean azules. Deep. Sky. Blue. Y vamos a ver si esto ha funcionado. O no. Y como veis ha funcionado. Ahí están mis enlaces. Son blancos. Y cuando paso el ratón por encima. Son azules. Perfecto. Y habréis notado otra cosa. Esto es algo que os digo personalmente. No tiene tanto que ver con el diseño web. Pero sí en general con el diseño. Hay mucha gente. Que intenta usar todo el rato colores diferentes. Y mezclas raras. Y al final el resultado suele ser bastante feo. Parece como un circo. O algo hecho por un niño de 5 años. Una de las claves. Que suele servir bien. Para crear páginas web más bonitas. Es usar pocos colores. Que estén bien conjuntados. En este caso. Podríamos decir que estoy usando. Solo 4 colores. Que son el blanco. El azul. El negro. Y el gris. Pero. Son colores que además conjuntan bien. Porque. En teoría 4 colores ya es mucho. Pero. Hay una norma que también. Podríais recordar. Y es que normalmente el blanco y el negro. En mi opinión. No cuentan como colores en sí. Porque el blanco y el negro. Funcionan con casi cualquier otro color. Que se os ocurra. Y luego por extensión. Todos los tonos de grises. Son parecidos al blanco y al negro. Así que también funcionan con cualquier otra cosa. Con lo cual. Desde ese punto de vista. Podríais decir que en mi página web. Solo existe un color real. Que es el azul. Porque. Como os digo. El negro, el blanco y el gris. Son colores que podéis utilizar. Prácticamente en cualquier sitio. Sin ningún problema. Y. Tenemos entonces. Solo un color azul. Si quisiéramos añadir más. Ya nos estamos arriesgando. Porque si la combinación no es buena. La página acabará siendo fea. Esto también tiene mucho que ver. Con vuestra personalidad. Y la forma que tengáis de pensar. Y de percibir las cosas. En mi caso. Me gustan los diseños sencillos. Y minimalistas. Es decir. No me gustan las páginas llenas de colorines. Y sobrecargadas. Me gusta una página más como esta. Con menos cosas. Y con colores. Más conjuntados. Pero bueno. Eso es al final. Vuestro propio gusto. Lo que vosotros. Consideréis más bonito o menos. Yo solo os estoy dando. Las herramientas técnicas. Para lograrlo. Así que. Esto es. Una introducción básica. A la forma en que usamos CSS. Para estilizar algo. Pero en los próximos episodios. Seguiremos desarrollando nuestra web. Y pasando a aspectos más importantes. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Hasta luego.